Hola amigos de Pesca y Cocina con el Sinaloa Buenos días, en esta ocasión vengo aquí al río a una mañanita de pesca son las 6 de la mañana se mira muy bueno el lugar vamos a intentar a ver si sacamos unas carpas ya que hoy me vine aquí a tirarle a la carpa lo que voy a estar usando pan molido vamos a echarle el pan molido vamos a hacer una poquita de de masa porque vamos a calar una ahorita avena, pan molido, avena yo siempre uso las mismas cantidades es sin medida pero ya mas o menos le tenemos el tanteo me encontre esto que esto viene siendo papa molida para hacerla instantánea también se la vamos a echar es un ingrediente que ya lucí una vez y si da muy buen resultado para hacer la masa el elote que no falte granos de elote vamos a echar sus granos de elote también vamos a echarle esto, esto viene siendo chocomil es una masa que quiero calar ahora de chocolate le vamos a echar el chocomil le vamos a echar también gelatina de gelatina sabor chocolate para que esta le va a dar consistencia a la masa la gelatina hace que le de consistencia vamos a echarle su gelatina también un medio sobrecito no mas como voy a hacer poquita masa y aqui aparte extra le vamos a poner chocolate también en liquido ahí no mas esos son los ingredientes que voy a estar usando ahora una masa sabor a chocolate otra cosa voy a estar usando estos boilies que hice perdón estos boilies yo los hice hice de chocolate hice de coco y hice de strawberry de fresa aqui vienen juntos ahorita vamos a hacer la masa vamos a revolver todo por mientras estoy haciendo poquita masa para para ver si funciona si no tengo capturas pues ya le cambiare a mi masa que uso yo a la masa de sabor fresa con vainilla acuerdense de utilizar agua del rio si no les alcanza con caldito de la lata de elote utilizar siempre la el agua del rio y parece que ya va quedando necesito un poco de humedad se siente que va a estar bueno el sol hoy va a estar muy caloso pero pues ya para agarrar colorcito porque ya ven que en tiempo de invierno nomas estaba uno encerrado creo que hasta se pone uno medio amarillo pálido de tanta sombra que en el invierno no puede salir uno para afuera pues no calienta el sol aqui esta miren la masa asi debe de quedar esta consistencia ya la que agarren ya se hace esta es la consistencia que queremos ahorita voy a preparar mis cañas para empezar a hacer los lances y a ver si tenemos algunas capturas de carpa a ver si ahorita que salga el sol se mira donde andan ya brinque y brinque ahi en el rio ahorita vamos a continuar ahi 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 ahi